Para el defensa argentino y capitán de Alebrijes, Diego Menji, el primer ensayo del equipo de Oaxaca contra Atlas dejó enseñanzas favorables, pero sobre todo el convencimiento de que existe una escuadra madura, con jugadores de experiencia y una vasta gama de recursos, que bien encaminados dará fruto al próximo torneo apertura 2015 del Ascenso MX. Tuvimos nuestro primer amistoso contra Atlas y creo que las conclusiones son buenas, es cierto que vamos empezando, pero se demostró que existe tela de donde cortar, que tenemos una escuadra con recursos futbolísticos y sobre todo con mucha experiencia, resaltó. Menji dijo que en la cancha deberán de demostrar y corresponder al esfuerzo que hizo la directiva por armar un cuadro competitivo, a diferencia del torneo pasado, ahora tenemos un equipo con muchos recursos, que generará competencia dentro del equipo y donde subidos todos al barco podremos dar grandes dividendos, señaló. La verdad es que la dirigencia y el cuerpo técnico se han esforzado mucho para armar un cuadro competitivo, con mucha experiencia, a diferencia del torneo pasado, generando así mucha competencia dentro del grupo, pero todos dentro del barco, todos listos para luchar juntos por todo lo que se deba luchar, en una ruta donde habrá tormentas y obstáculos por superar, y si, somos muy del sueño que al final de la temporada habrá el ascenso. Para MVM Deportes, Jair Toledo